Bueno, mi nombre es Rodolfo Andráñez, soy cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y soy uno de los tripulantes en este momento de la Bitcoineta, que es una camioneta que recorre Argentina, Paraguay, Uruguay y terminará en Chile, contando sobre la tecnología Bitcoin, Blockchain y por qué es importante. La charla es un poco una introducción al Bitcoin y al Blockchain, presentando al Bitcoin como un modelo monetario diferente al tradicional y presentando al Blockchain como un sistema de transparencia y eficiencia que puede ser aplicado en distintos ámbitos, a nivel personal, a nivel empresa, a nivel gobierno. Podemos pensar al Bitcoin como la moneda de la Internet, así como existe el dólar de Estados Unidos o el peso en Argentina. Bueno, ahora la Internet tiene su propia moneda y esta moneda es un invento que surgió en el año 2009. Al principio todo el primer año era una curiosidad de Internet, no tenía precio y en el 2010 recién empezó a cotizar, pero se inventó pensando de que sea como un oro digital. O sea, cómo hacemos que haya oro en Internet. Entonces se le puso una cantidad de límite de emisión monetaria, o sea, de cantidad de monedas que van a haber. Veintiún millones de Bitcoins es todo lo que siempre va a existir, para las 7.500 millones de personas que somos. Cada Bitcoin es muy valioso, es muy escaso. Ahora el Bitcoin ya ha llegado a valer unos 6.200 dólares, es lo que vale en el día de hoy. Si vos querés tener un Bitcoin entero, no hace falta tener uno entero, pero el Bitcoin permite que la gente se pueda mandar valor desde un celular a otro celular en cualquier parte del mundo. O sea, si vos tenés acceso a Internet, ya podés estar recibiendo Bitcoin. Vos podés ser un niño de 8 años, vos podés ser un anciano, podés ser una persona que no tenga documento, una persona que no tenga un recibo de sueldo, un servicio a su nombre y podés acceder a Bitcoin. Incluso podrías ser un no ser humano. O sea, vos podés ser una cosa, una máquina, un software. Vos podés estar recibiendo pagos en Bitcoin y una vez que tenés Bitcoin, ya podés también enviárselos a otra persona. O sea, que si quieren usar Bitcoin, pueden ir a la tienda de aplicaciones en su celular, buscar un monedero Bitcoin o billetera Bitcoin, van a aparecerles varios. Lo van a instalar, cuando lo abran por primera vez, va a decir que tienen cero Bitcoin. Está bien. Pero les bajan a ustedes una dirección de Bitcoin que es única de ustedes. Es como un CBU de banco, una clave muy larga, una dirección muy larga. Y a partir de ese momento ya pueden recibir Bitcoin de cualquier persona. O sea, pueden trabajar a cambio de Bitcoin, pueden vender sus productos o servicios a cambio de Bitcoin, pueden recibir donaciones. Si no tienen ninguno de esos métodos, pueden ir a cambiar. O sea, pueden agarrar sus pesos, ir a una casa de cambio. Así como van a cambiar por dólar, bueno, lo mismo. Van a una casa de cambio de Bitcoin y dan sus pesos a sus dólares y les van a enviar Bitcoin ahí. El día que quieran volver a convertirlos a pesos y dólares, vuelven a esa casa de cambio para poder hacerse del dinero de los gobiernos, digamos. Pero también esos Bitcoin podrían utilizarlos para, no sé, para mandar plata a un familiar en otro país o para comprar cosas en internet. Hay sitios, son muy poquitos, pero hay sitios en internet que aceptan pagos en Bitcoin. Entonces pueden usarlos de esa manera. ¿Por qué es importante para la universidad? Porque la realidad es que es una tecnología que se está desarrollando hoy y que va a ser una realidad 100% disruptiva mañana. Entonces es importante que los estudiantes de hoy estén preparados para entender hacia dónde está evolucionando estos nuevos modelos digitales, pero que básicamente modifican la forma en que se confía en un ámbito digital. Antes de meterse a Bitcoin, investiguen mucho más. Pueden asistir a alguna de estas charlas que estamos haciendo por todo el país. Nosotros estamos viniendo de parte de la Fundación Bitcoin Argentina y de la Bitcoineta. Me alegro que vengan a escuchar este tema y que hayamos tenido la posibilidad de acercarnos a la universidad a poder contarles de qué se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!